y volvemos a empezar la historia de nunca acabar sin embargo si nos acostumbrásemos a querer entender a los perros tal y como son pues no tendría que haber tantos y tantos perros abandonados y ahora la navidad ya estamos deseando tener uno y tenemos la raza preferida en nuestra cabeza el border collie bodeguero andaluz bun terrier pastor alemán bigel bichón maltés siberian husky y un sinfín de razas que se convirtieron en artículo de moda y además es muy fácil encontrar el perro deseado y por supuesto que es muy bonito tener un perro pero aprende de verdad para no tener los más llamados problemas de conducta porque estoy tan pesado últimamente con este tema pues es evidente es a mí a quien llaman todos los días con la misma historia no puedo más con mi perro el problema de todo esto es que pensamos que es fácil por muchas circunstancias haber tenido uno y pensar que esa raza siempre será así pensar que se le trata como un niño pensar que se le educa como un niño en definitiva comparar a los perros como si fueran humanos bebés y no dándonos cuenta que es un depredador y un grandísimo centinela con su genotipo del carácter de nacimiento o sea como siempre digo su perronalidad su carácter según su jerarquía natural del individuo y hago un llamamiento a la cordura no seamos orgullosos no seamos tozudos será la peor combinación para con nuestros perros la típica frase como no voy a saber tener un perro si todo el mundo tiene uno el tema es que ya hay más de la mitad de los perros abandonados ya más de la mitad son perros de raza de todas las razas los que se ponen de moda cuántos bodegueros hay abandonados muchísimos y el dicho su problema mental de tomarlo personal es que si quieres a tu perro pues aprende lo que piensa y desde el principio mejor desde que el perro entra en el hogar y qué absurdo tener que estar diciendo a las personas que un perro tiene muchas responsabilidades que vive 15 años o más y que son muchos los gastos que aprender su mente es la clave para poder tener el control del depredador somos una sociedad caprichosa pues deja tu comentario si piensas que es una sociedad caprichosa que no se para reflexionar por un segundo si puedo tener un perro o no o es que se puso de moda tener un perro y descuidamos la parte más 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 importante aprender realmente cómo actúan estos animales sé que muchos y muchas pensaréis pues que tener un perro es muy fácil por vuestra experiencia y que no hace falta ir a un adistrador pues ese es el problema que el adistrador parece la solución para quien tiene el descontrol de su perro el adistrador te enseñará la inteligencia funcional que es lo que yo llamaría adistramiento convencional lo interesante es aprender las tres inteligencias las más importantes instintiva adaptativa y también la funcional y por favor siempre orgánica será mucho mejor para no desnaturalizar al perro y que conserve su esencia de cánido yo te la enseño aquí en borja caponi academy simplemente amigos y amigas aprendamos de perros en serio y no hagas caso a los foros de consejos y trucos absurdos porque no no es así no se trata de trucos se trata de sumergirte en la mente del perro y poder aprender a sentir cómo piensa y siente un perro algo que siempre fue mi deseo desde muy pequeñito y lo conseguí muchos años estudiándolos en todo su amplio espectro si quieres a tu perro aprende lo que piensa y así podrás introducirte en la madriguera de conejos porque tener un perro debería de ir acompañado del interés en aprender cómo se establece el verdadero vínculo correcto para que no tengamos conflictos y empecemos a tomar lo personal tomar personal las acciones que no queremos del perro y se nos pase por la cabeza abandonarlo primero es mi hijo y al final se convierte en un cacho de carne con ojos y si así de simple amigos insisto no seamos tozudos y no esperes a tener los mal llamados problemas de conducta cuando tenemos un perro hay que aprender desde el primer momento que entra en casa que entra en el hogar o incluso antes y si crees que ya sabes pues a qué esperas para aprender mucho mucho más y con todo mi corazón os pido que si queréis tener un perro puedes ponerte en contacto conmigo y así poder elegir y meditar bien el perro mejor para tu modo de vida ya que tu forma de vivir y tu personalidad hay que estudiarla para saber qué individuo es mejor para ti no lo hagas a lo loco cabeza y corazón en ese orden recuerda el sentido común y ser realista son las claves para poder disfrutar de los perros a tope y así poder comunicarte con ellos como los perros realmente necesitan en definitiva ojalá algún día todo el mundo quiere aprender de perros tengamos o no conflictos con ellos el conflicto y los mal llamados problemas de conducta los creamos nosotros mismos que nunca se nos olvide los perros siempre buscan el equilibrio y para que el perro pueda estar bien equilibrado primero lo tienes que estar tú autoanálisis sentido común profundizar en nuestros pensamientos para poder meterse en su mente de lleno primero tenemos que entender la nuestra y saca tu mejor versión y él te mostrará la madriguera del conejo si quieres a tu perro aprende lo que piensa nos vemos y